Ayer se dieron tremendas marchas y eventos de inscripción electoral en los estados portuguesas, Cogedes, Barinas. Y en la noche, ocho y media, una falla programada y provocada. Fue detectado, ya está detectado quien la hizo. Y estábamos por capturarlo. Y dejaron una hora sin luz para castigar al pueblo que salió para la calle. Y va a seguir saliendo para la calle, caballeros. No lo van a parar, ¿oyeron? No lo van a parar. A nuestro pueblo no lo para nadie. Ustedes. Yo lo dije, lo he dicho varias veces. ¿La campaña electoral de ellos cuál es? Salir a proponer que son los mejores, los mejores candidatos. Visitar casa por casa, no. Es el caos, la violencia, la maldad golpear al pueblo. Es la maldad. Siempre lo hicieron así. Cuando eran poder golpeaban al pueblo y saqueaban la patria. Y ahora que están allá, tratando de retomar, para entregarle esta patria a los intereses imperialistas. Bueno, les toca eso. Ya están todos los equipos, las cuadrillas, nuestros hermanos trabajadores de Corbolet, trabajando allí. Esto es en tiempo real. Estos son informes que vienen en tiempo real. Toda mi solidaridad con el pueblo de estos municipios del Santo Cristo de la Grita. Casualidad. Cada vez que hay un evento interesante, importante, positivo para el pueblo, ¡pap! ¿Ah? Bueno, a toditos los vamos a capturar. Lo juro. Lo juro. Como he jurado y he cumplido. En cada uno de los casos donde estos perversos de la derecha maltrecha han atacado a nuestro pueblo. Han provocado muertos. O han provocado daño. Se los juro, ¿oyeron? Aquí va a haber justicia. Y pido el apoyo de nuestro pueblo.